La apuesta teatral, la historia de Gazapo, obra que se desprende del libro de Francisco Suárez mejor conocido como el Mago Frank, cumplió 12 años de éxito consecutivo y fue el día de ayer que durante la función de aniversario, varios famosos desfilaron por la alfomba roja, entre ellos Dalila Polanco, quienes nos habló de que está leído en el amor, ya que recordemos, esta obra está basada en una singular historia de amor. Yo estoy contenta, bien, de buenas a gusto, bien, ahorita vamos a ver qué aporta esto. ¿Has vivido en algún momento la infidelidad en carne propia? Yo he vivido muchísimas facetas del amor y desamor, entonces mira que podría yo también hacer mi obra, pero yo mejor sigo haciendo lo mío. Por su parte, Yoshio, uno de los padrinos de la noche, reveló que cabe la posibilidad de que los ganadores de Loti realicen un concierto especial en apoyo a José José. Sí, claro que sí, bueno, yo hablo por mí, yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo, de hecho lo hemos platicado y lo platicamos entre los nueve intérpretes que participamos en el Auditorio Nacional y yo creo que, yo pienso que muy pronto, muy pronto vamos a tratar de, ¿no?, que es apoyarlo, ¿no?, en estos momentos tan difíciles, ¿no?, pero y también pues poder inyectarle ánimo, ¿no?, él sabe que estamos con él, ¿no?, porque si algo tiene José es ser un maravilloso ser humano, ¿no?, y él lo sabe, ¿no?, pero nunca está de más tenerlo cerca de nosotros. Juan Alberto Castro, otro padrino de lujo, recordó el gran disco que realizó al lado de Lolita Ayala y otros conductores, esto al preguntarle si ella prepara el volumen 2. Grabé con 16, este, pues locutores o presentadores de televisión, y entre ellos estaba Raquel y Lolita, pues es íntima amiga mía y el proyecto me pareció muy altruista porque todo ese dinero que se recauda del disco es para ayudar a niños. ¿Hay posibilidades, hay proyectos en futuro para este volumen? No, no, la verdad no, estoy en otro proyecto, aquí con Yosho. Con imagen de Giovanni Berrios para La Cuchara informó Olga, La Chiqui Chavarría.